Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info-yaya-tech.cf con más de 30 años de experiencia en esta labor y bastante tiempo como docente, tomamos apremiantemente este tiempo para divulgar esta parte y aprender mucho de lo que hoy aquí se manifiesta. El siguiente video que vamos a desarrollar, emitir, conducir y cocinar va a tener el título de SP004-2019. Pertenece al proyecto de las soluciones prácticas de access y el tema que vamos a tratar es cómo crear tablas desde SQL. Es decir, desde una consulta y luego cómo la abrochamos a un botón de comando y con esto generamos algo así como una creación de tablas en bloque. Vamos entonces. Bien, la primera que tenemos acá es una base de datos en la que vamos a trabajar. Ahí estamos cargando. Bien, estamos aquí observando nuestra base de datos relacional. Le hemos puesto un nombre, en este caso se llama gestión contable. Y a partir de esta vamos a crear un objeto que contiene en cierta manera una consulta donde a través del SQL trazamos la creación de tablas con sus respectivos campos y su correspondiente longitud. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo primero que haremos es crear diseño de consulta. Una vez que estamos acá en el diseño de consulta, vamos a observar que en nuestra ventana donde dice mostrar tablas no se encuentra nada. Entonces, aquí le vamos a decir cerrar. De hecho, quiero resaltar que cuando se crea la tabla, esto muchas veces es cuando estamos comenzando una aplicación y es decir, hemos vendido la aplicación y tenemos presente que la empresa va a arrancar. Entonces, esta empresa va a contar con nuevas tablas, en fin, tal. Bueno, entonces es una manera, digamos, de establecer un proceso donde casi siempre, cada vez que iniciamos alguna cosa especial, construimos tablas porque estas tablas van a tener un proceso especial que será recibir información, ¿no es cierto?, proveniente de una consulta de anexo. Y que después de eso, entonces ya se le harán otros procesos. Vamos entonces. Bueno. Primera cosa que vamos a hacer cuando creamos la tabla es abrir un objeto que se llama consulta. Seguidamente, le vamos a poner a trabajar en esta consulta el proceso del SQL. Entonces, aquí dice ver y tenemos dos vistas. Una dice vista diseño y otra dice vista SQL. Vista diseño no la podemos usar porque no contamos con ninguna tabla, es decir, cero tablas aquí. Entonces, la única alternativa que tenemos para seguir es la de la vista SQL. Entonces, al activarla, vamos a encontrar, aparece un tablero en blanco completamente. Entonces, este tablero que aparece en blanco, a partir de ahí, está presentándose una palabra que dice select. Entonces, esa palabra select la vamos a borrar. Y a continuación, vamos a escribir la primera instrucción. Entonces, vamos a escribir esta palabra en inglés que dice creative. Entonces, escribe creative, creative, espacio, table, espacio, ¿no? Creative table o crear tabla. Seguidamente, dejamos un espacio. Y vamos a enunciar el nombre de nuestra tabla. Bueno, quiero aclarar que si nuestra tabla trae cosas como raras, que un símbolo ampersand al comienzo, o un porcentaje al comienzo, cosas de ese tipo. Entonces, vale la pena encerrar todo este nombre entre corchetes. Entonces, vamos a pensar que lo voy a encerrar entre corchetes. Un ejemplo, ¿sí? Para mostrar a ustedes el detalle. Entonces, aquí le digo al 091. Ahí le ponemos un under, ¿no es cierto? Entonces, aquí le vamos a poner un caso. Vamos a ponerle, por ejemplo, maestro, compañía, 01, raya al piso. Y ahí, entonces, le ponemos otro nombre, que en este caso sería usuarios. U-usuarios. Y cerramos con corchete al 093. Luego, seguidamente, entonces, hacemos un paréntesis abierto. Y a partir de ese paréntesis abierto, empezamos a enunciar los nombres de los campos. Entonces, el primer campo sería, en este caso, un id, raya al piso, user. Como ese, entonces, tenemos que pensar si va a ser alfanumérico. Podríamos bar char, para cuando se trata de cadena de letras y números. Cuando es un entero, entonces, le ponemos simplemente int, que es entero. Cuando le ponemos una fecha, entonces, le ponemos date, time. ¿Sí? Bueno. Por ahora, esos que tenemos ahí. Entonces, bien. Entonces, user, date. Entonces, en este momento, ese usuario va a ser texto corto. Entonces, le vamos a poner bar char. Abrimos un paréntesis y escribimos la longitud de ese campo. En este caso, la longitud va a ser 15. O 20. Vamos a ponerle 20, mejor. 20. Cerramos con paréntesis y le ponemos una coma. Le damos un enter y continuamos con el siguiente campo. Entonces, el siguiente campo va a ser, por ejemplo, la fecha. Entonces, vamos a ponerle fecha, raya al piso, ingreso. ¿Sí? Espacio. Y le vamos a poner date, time, coma. Vamos a darle un enter. Lo vamos a seguir después con un número. Pero, entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, una contraseña. Entonces, vamos a ponerle aquí contraseña. Si las contraseñas las ponemos con número, pues, le dejamos enter. Si no, las dejamos con bachar. ¿De acuerdo? Pero, también, podemos hacerlo, por ejemplo, con texto corto. Contesto corto. Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos contraseña. Espacio. Bar. Char. Are paréntesis. Le ponemos aquí 20. Cerramos con paréntesis. Coma. Enter. Usuario. Fecha de ingreso. Contraseña. Nombre. Nombre, raya al piso, user. O sea, de usuario, ¿no? Espacio. Bar. Char. Abre paréntesis. Le ponemos 40. Cerramos con paréntesis. Coma. Enter. Vamos a ponerle, por ejemplo, acá, perfil. Perfil. Espacio. Bar. Char. Abre paréntesis. Le ponemos 20. Cerra paréntesis. Coma. Enter. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, dirección. Espacio. Bar. Char. Abre paréntesis. Le vamos a poner 50. Cerra paréntesis. Coma. Enter. Vamos a ponerle móvil. Espacio. Bar. Char. Abre paréntesis. Le ponemos 20. Cerra paréntesis. Coma. Enter. Vamos a ponerle aquí cargo. Bar. Char. Abre paréntesis. 20. Cerra paréntesis. Coma. Enter. Correo. Bar. Char. Abre paréntesis. Le vamos a poner 40. Cerra paréntesis. Coma. Enter. Y acá, entonces, por ejemplo, si este usuario tiene, digamos, módulos, entonces le ponemos MD1. Espacio. INT. Coma. MD2. Espacio. INT. Coma. 2. MD3. Espacio. INT. Coma. O sea, MD1 es entero, MD2 es también entero, MD3 es también entero. Vamos a poner, por ejemplo, otro. Este MDT es como el módulo, ¿no? Entonces, el módulo 1 es usuarios, el módulo 2 es personas, el módulo 3 es facturas, el módulo 4 es inventario. Vamos a poner ejemplo así. MD4. Espacio. INT. Coma. Bueno. Si hablamos de labores, entonces, LV1. Espacio. INT. Coma. Que el labor 1 es ingresos, LV2. INT. Espacio. INT. Coma. LV3. Espacio. INT. Coma. LV4. Espacio. INT. Coma. LV5. Espacio. INT. Coma. LV6. Espacio. INT. Coma. Bueno. Vamos a pensar en eso. Entonces, MD1, MD2, MD3, MD4 son los módulos. MD1 es la labor, ingreso, MD2 la de consulta, MD3 actualizar, MD4 listar, MD5 dar baja, MD6 exportar o importar o otro tipo de proceso. Como ya terminamos ahí, entonces sencillamente cerramos con paréntesis todo esto y grabamos. Entonces le decimos acá, clic derecho, guardar. Entonces en ese momento le vamos a poner, por ejemplo, QRY, rayal piso, crear, rayal piso. Entonces esta es la tabla que se llama usuario, por ejemplo. Usuario. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Si hay algún error, él inmediatamente lo enuncia. Por ejemplo, él dice que aquí hay un error. Error de sintaxis en la definición del campo. Y aquí, en este punto, él lo anotó. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner aquí, entonces, LV4 espacio INT coma. Vamos a volver a grabar. Ya el nombre está anunciado, entonces le decimos aceptar. Y ya pues quedó aquí establecida la tablita. Si yo quiero hacer más tablas, por ejemplo, como estas, entonces sencillamente vuelvo y repito la operación. Entonces voy a hacer una tabla, por ejemplo, para el caso de el acceso de usuarios. Entonces le digo acá crear, diseño de consulta. Acá le digo cerrar. Acá entonces le digo ver, a la izquierda, SQL, vista SQL. Ahí borro y le escribo create. Entonces ahí le diré table. Y ahí entonces sería corchete, por ejemplo, al 091, raya al piso, le pongo m, sia, 01, raya al piso. Entonces le voy a poner acceso, usuarios. Y cierro con corchete, al 093. Espacio. Entonces, ah no, perdón, sin espacio. Abrimos un paréntesis. Entonces enunciamos el primer campo. ¿Cuál es el primer campo? Entonces le vamos a poner id, raya al piso, ítem. ¿Sí? Espacio. Entonces ahí esto es numérico, entonces le ponemos int, coma, damos un enter. Y a partir de ahí enunciamos lo siguiente. Entonces aquí le ponemos código, code, raya al piso, user, espacio. Entonces en este caso, ahí vamos a enunciar el, el id del usuario. Entonces vamos a ponerle bar, char, abre paréntesis, le vamos a poner 20, cierra paréntesis, coma, enter. Aquí le vamos a poner el nombre, entonces nb, raya al piso, user, bar, char, abre paréntesis, le ponemos ahí 40, cerramos con paréntesis, coma. Luego seguimos con perfil, nb, nb, perfil, nb, espacio, bar, char, abre paréntesis, le ponemos ahí 40, cierra paréntesis, coma, luego le ponemos acá, fecha, raya al piso, acceso, espacio, date, time, coma, hora, raya al piso, acceso, espacio, date, time, coma, espacio. y acá, entonces le vamos a poner módulo, no, módulo, entonces ahí le vamos a poner espacio bar char, entre paréntesis le ponemos 20, cierra paréntesis, coma, y le vamos a poner aquí labor, bar char, abre paréntesis 20 también, y cerramos ahí, entonces ya tenemos eso, ah, nos faltaría otro, coma, novedad, espacio, bar char, abre paréntesis, ponemos 40, cerramos paréntesis, como ya terminamos ahí, entonces le damos otro paréntesis, para decir que concluimos la construcción de la tabla, esto que estamos haciendo es la estructura de la tabla, bueno, entonces vamos a grabar, entonces es clic derecho, vamos a decirle aquí guardar, entonces le vamos a poner acá, Q, R, Y, raya al piso, crear, raya al piso, tabla, ra, eh, que más sería, acceso, usuarios, listo, entonces, aceptar, si hay un error, pues lo pintará, si no hay error, pues simplemente lo dejará así, entonces, le damos aquí cerrar, guardamos, le decimos acá cerrar, entonces, como ya tengo la primera y la segunda tabla, entonces yo voy aquí a ir a mi FRM menú, que ya lo tenía acá, vista diseño, entonces, aquí voy a crear otro botoncito, ¿no es cierto? Otro botoncito, control C, control B, y este botoncito acá lo que voy a decir es crear tablas, crear tablas, ¿no es cierto? Puede ser crear tablas usuario, puede ser tabla crear personas, tablas facturación, tabla inventario, etcétera, etcétera, lo que usted le quiera poner, o si quiere usted hacer un bloque completo de todas las tablas, igual, ¿no? Eso ya va a su apreciación, bueno, entonces, este botón que está acá, va a trabajar esa clase de consultas, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos para hoja de propiedades, nos vamos para la pestaña eventos, nos vamos para la propiedad al hacer un clip, nos vamos para el ítem generador de código, y le decimos aceptar, estamos entrando en el editor de Visual Basic, y ahí lo que vamos a hacer es simplemente darle pauta a correr esas tablas. Entonces, aquí al crear las tablas, le vamos a decir simplemente primero un mensaje, que sería, en este caso sería una instrucción de sentencia condicional, le decimos ip, msy, voz, abre pariente, le decimos, entonces, entre comillas le decimos, está a punto de crear, de crear, de crear tablas, para módulo, bueno, usuarios, personas, facturación, lo que sea, ¿de acuerdo? punto, punto, entonces, aquí dejamos, una coma, y ahí dice, procede, entonces, cerramos con comillas, coma, entonces, acá le hicimos b, yes, b, yes, no, coma, comillas, entonces, acá le ponemos sistema, proceso, cierra comillas, cierra paréntesis, igual, b, 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 yes, ahí está, y luego, d, enter, entonces, acá, en este momento, como lo que yo voy a hacer es correr una, una consulta, un query, usted le diré, primero, el elemento que permite activar, o sea, permite desactivar esas preguntas que dice, usted va a empezar un proceso, ¿está seguro que quiere hacerlo? ¿sí o no? Eso lo voy a desactivar, entonces le decimos 2md.setquarnies, entre paréntesis, false, cero paréntesis, y luego empiezo a enunciar mis query, entonces, 2md.openquery, entonces, entre comillas, el nombre del query que necesitamos aquí manejando, entonces, query, rayalpiso, crear, rayalpiso, tabla, espacio, acceso, acceso, perdón, acceso, o no, vamos a hacer primero aquí, no, acceso, usuarios, espérate aquí, ahí, listo, acceso, usuarios, está en plural, y cierro comillas, y luego sigue la otra, 2md.openquery, entre comillas, qry, rayalpiso, crear, rayalpiso, tabla, rayalpiso, perdón, si no, rayalpiso, usuario, en singular, listo, después, después vuelvo y le digo, 2md, setwarnies, y entre paréntesis, escribo true, esto es para, volver a habilitar el sistema de preguntas, por último, un mensaje, msg, voz, que diga, se, se estableció, el, la acción, con éxito, cierro comillas, coma, bbinformation, coma, entre comillas, sistema, procesos, y cierro, y ya, ahí terminé, si, ahí ya terminé, bueno, entonces, para terminar, aquí le digo, else, y, si no quiero hacer el proceso, entonces, que, retire, la rutina, o sea, la saque, no, entonces, le digo, exit, exit sub, si, exit sub, y para terminar, entonces, cierro, el, la sentencia condicional, diciéndole, en, if, y ahí ya termina, en, if, entonces, aquí, está bien, aquí me faltó, entonces, aquí, uno más, y listo, ok, ya está, bueno, entonces, grabo la información, y voy a correrlo, listo, entonces, acá, voy a decirle, menú, entonces, voy a crear tablas, entonces, le doy aquí un clic, me dice, estaba a punto de crear tablas para módulos, bueno, módulos, usuarios, inventario, facturación, personas, remisiones, órdenes de compra, bueno, todo lo que usted se le imagine, entonces, le dice, si usted le dice no, no pasó nada, bueno, vuelvo y repito, si usted le dice sí, entonces, el sistema dice, se estableció la acción con éxito, entonces, ahí están sus tablitas, entonces, cuando ya están las tablas acá, ya está la tabla de acceso usuarios, ahí montada, con sus respectivos campos, si hay alguna cosa adicional, que usted tenga que cambiar, pues, ya le pido que por favor vaya, a la vista del diseño, y lo arregle, está la de usuarios, ahí están, correcto, y haría lo mismo también allá, cambiar, esos elementos, bueno, aquí, podemos ver, por ejemplo, en la vista de diseño, ahí están los elementos, ahí está como se definieron, y, en, en, en el diseño también está aquí, presente, como se construyó, ¿listo? Entonces, eh, así queda de esta manera, definido, bueno, si usted tiene una mejor idea, puntualizada, respecto a esto, pues, usted ya simplemente, entra, y ya va a aclarar, pues, las cosas respectivamente, en el procedimiento, entonces, esta es la manera, como se construyen, las tablas, en una base de datos, tomando en uso, el SQL, muchas gracias amigos, y espero que esto haya sido, beneficioso para cada uno de ustedes, y, pues, muy prontamente, los estoy atendiendo, con otra solución práctica, los invito, como siempre, a ver los otros proyectos, el de la veterinaria, el de la inmobiliaria, el de los establecimientos comerciales, el del sector educativo, el de las lavanderías, el del sector financiero, el del sector teno agro, está otro, que es el de las veterinarias, el primer proceso, y el de refinamiento, entonces, hay aproximadamente, más de mil cincuenta videos, a su disposición, para que usted pueda empoderar este arte, y lucrarse, ganar mucho dinero con ello, bueno mis amigos, muchas gracias, espero sus comentarios, su suscripción, la replicación de Info Yaya T, a cuanta persona usted conozca, ya bien sea en Colombia, o en cualquier parte del mundo, o a través de las redes sociales, me están ayudando enormemente, en mi crecimiento, y en poderles dar algo mejor, a cada uno de ustedes, muchas gracias, y buena tarde, hasta pronto.